Como cuando llegas temprano y no sabes, se ves que comentar, rar, ese caca se sale. Tengo pánico a las asas, estaban temblando las asas, bolas. Que rico que borras, chido video. Decir que vendo cocaína. Necesitas probar una rar, chúpame el penge, vamos a rar, no. No me baño hace tres días, like si apartaste la pica. Hacemos mesa. ¿Qué se hace de desayuno? Una pica, prueba comida mexicana. Yo me como los cocos. ¿Qué se hace de desayuno? Una pica, prueba comida mexicana. Yo me como los cocos. Necesitas probar una rar. Análisis. ¿Qué le dice una flor a otra flor? ¿Qué se hace de desayuno? Una pica, prueba comida mexicana. Yo me como los cocos. ¿Qué se hace de desayuno? ¿Qué se hace de desayuno? Una pica, prueba comida mexicana. Yo me como los cocos. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Bien! 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 ¿Quién va a ayudar? ¿Quién va a ayudar?